bueno pues señoras y señores en estos momentos le estamos haciendo una pequeña broma a las chicas espero que les encante este vídeo espero que les guste denle like y comentenlo comparten nuestros vídeos somos el salvador sb y el día de hoy te vamos a llevar un entretenimiento al 100% con este vídeo que vamos a esconderse a buscar y se fueron hasta que bueno quien de ustedes quien de ustedes fue que le propuso el juego a las chicas yo me recuerdo que el chubre le dijo a esconderse que nosotros las vamos a buscar y el otro día me iré a buscar y el chubre iba a ir con las cámaras si ven esta milpa al fondo hay una huerta ya salen escondidos ya van a pensar que nosotros ya lo vimos porque como otros estaban parados de lejos los miraban pero ahorita los agachamos vamos a ver nada bueno vamos a grabar tal vez unos 5 minutos de pedazos y luego vamos a grabarlo cuando venga ya tienen como 10 minutos de que bueno menos y menos que ya tienen vamos a ver cuánto tiempo que voy a llevar a ver creo que vamos a cortar el vídeo más adelante les vamos a ver como fue la reacción de cada uno pero si estarán pensando que estarán pensando estos bichos porque supuestamente nosotros podrían de pensar ya no los hallan escondemos aquí bien seguros estamos tienen una de dos bien se siguen escondiendo se están en el puesto donde se han escondido o piensan que ya que estamos acá esperando la idea era una broma o piensan que ya no fuimos tienen tres se quedan escondidas o piensan que ya no las vamos a buscar o piensan que ya no fuimos bueno así que otro cuadracito por ahí no importa la hora que de noche la podemos ir de aquí porque es tarde de noche la podemos ir pero aquí la vamos a esperar a ver cuánto tiempo así que nosotros no vamos a ir a buscar sino que hasta que se arreglen entonces vamos 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 a hacer una pequeña pausa y bueno estoy cuando regresen vamos 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 a ver cuál es la reacción de la chica así que se nos vamos nos vamos nos vamos bueno después vamos a ir allí viendo a ver cuánto tiempo estén nuevos sí, en otra parte vamos a grabar y la reacción de la chica se ha dicho así que no entienden entonces vamos a bajar la voz y vamos a continuar entonces chequeábamos en otro espacio una hora después dos horas después tres horas después puedes hacerlo de una vez se me terminaron los carteles y quien se está haciendo quien se tiró pedo quien se tiró pedo quien se tiró pedo quien se tiró pedo ufa también que nos está llevando el que no nos trajo por estar haciendo esta broma el bicho está absorbiendo estos pedo ufa ee Este es Miguel, este es Pimpisando a grado, wey Este es un piso Maxini, mira esta chanputa esta muerta Y aquí aquí todavía la he atado con Candice, mira Ya tenemos rato, esta vestida eh Qué pedo ya que te tiraste Nunca me he encontrado Ya estamos muy rato Seguimos que nos van a estar acompañando a través del río Está de cruz En el marido, en el marido, en el marido, en el marido, en el marido Es con las demás, eh, oles, caballeros Seguimos que se mueran Seguimos que se mueran Seguimos que se mueran Seguimos que se mueran No han ido, no han dado Vamos a esperar a donde grabamos Ya viene lo que es la noche No importa si os juro que no nos atender Esa es la dirección de la picha Esa es la broma de la picha Seguimos que se mueran No se ve nada No se ve nada No se ve nada Para arriba del cielo No, yo veo de acá lo que es el nivel de la caputilla La picha de toda la... La media que prueba no se ve nada Vien, 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 vien Vien, vien, vien Vien, vien Vien, vien Vien no ya 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 no efectiva la lista aquí aquí ¡Vamos! ¡Chao, Manu! ¡Vamos! ¡Seguadlo, amor! ¡Vamos! ¡Vamos! No va tirando piedras Corre, Fores, corre Adorate Adorate que Alejandro viene enojado La papa La papa Ahí viene corriendo No va a pegar Ahí va a agarrar Va tirando piedras Uy, es rapido Corre Adorate que va tirando piedras Al adelante Ahí viene, ahí viene, corre Corre que lo mueve Vamos a esperar Vamos a esperar allá Ay disculpe que mucho muevemos la cámara Pero vamos corriendo en este charral No, yo no la espero aquí No, 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 no No, 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 no No, no, no Vienen enojadas Y nos tiraron piedras No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no Ahí viene, ahí viene No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Corre, güey, corre Uy Uy No, no No, no No, no No, no 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 Oye Ay ahí Ahí viene Chucho Pues bueno pues espero que les haya gustado esta aventura gracias por que los acompañaron en el video disculpe que sale muy movido pero camina que ahí viene una pecha con palo y piel hoy se enojaron las chicas y tienen razón hasta sudando venían las pobresitas vean de cuánto tiempo estuvieron ahí saludos ahí y bendiciones a las personas que los van a ver pero la laure y la bendy no vino se quedaron allá quizás las papayas las dejamos todavía traen palos allá yo le corro agua aquí si nos puede dar leña porque a la carrera no podemos caer pero no se siente ahí viene ahí si a la madre aquí ve pero yo no le hice cómplices a los bichos no 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 ahí te vas a caer ya vas a ver ahí te vas a caer ya vas a ver ahí te vas a caer ya vas a ver